El mejor día, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar. La teleserie de Televisión Española, justamente de Telecinco, que lleva por título Mía es la Venganza. Él inició en el Mister Venezuela por allá por el 2004, después en el 2009 tuvo su primera participación en una telenovela y desde allí se ha dedicado afanosamente a su rol de actor. Bienvenido, Claudia de la Torre, a Sabo de la Noche. Gracias, Melissa. Bueno, gracias a todo ese equipo maravilloso de allá de Sabo de la Noche. De verdad que agradecido y honrado por esta invitación, por esta entrevista tan bonita, porque me siento como en mi país, un rinconcito en mi país y yo creo que eso vale muchísimo. No, nosotros estamos muy contentos de verte justamente brillando en esta teleserie porque ha dado además muchísimo de que hablar, sobre todo por el rol que interpretas, pero ya vamos a conversar sobre eso. Vamos a iniciar por lo primero. Bueno, cuéntanos, ¿cómo fuiste seleccionado? ¿Cómo fue esa primera aproximación? Sí, bueno, yo tenía una agencia, yo había firmado con una agencia hace ya aproximadamente tres años acá en España, pero no había tenido mayor oportunidad de trabajo porque, bueno, evidentemente con el tema de la pandemia y todo esto, pues se redujo mucho la producción acá. Yo estaba en Estados Unidos, estaba trabajando en Estados Unidos cuando me llamó mi representante aquí y me dice, mira, están casteando para un personaje, es un personaje abierto, quiere decir que puede entrar cualquier nacionalidad venezolana. Bueno, de hecho, castearon venezolanos, puertorriqueños, cubanos, mexicanos, hasta los mismos españoles también hacían casting para ese personaje y, bueno, al final tuvimos la suerte y la bendición de quedar nosotros. En este caso particular, Melisa, y es lo que me decía. No seas tan benevolente, Claudio, tuve la suerte de quedar yo. Sí, no, no, Meli, y ¿saben lo más hermoso de esto? Es que el personaje es venezolano, Melisa. O sea, el personaje realmente iba a ser un personaje español, pero al final dijeron, no, ¿saben qué? Vamos a meterlo venezolano. O si en todo caso quedaba un mexicano, quedaba mexicano, si quedaba puertorriqueño, quedaba... O sea, al final era el personaje con la nacionalidad. Y en este caso quedó Venezuela allí y me encantó porque al final se le está dando una oportunidad, no solamente al actor, sino a la comunidad completa aquí en Venezuela. Claro, qué buena, qué buena noticia, ¿no? Sí, 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 me encanta, me fascina. De hecho... Eso me hizo impulsarme aún más de lo que era venir acá, porque no es más fácil, Melisa, venirse para España, cambiar todo un ritmo de vida, y tuve que vender todo allá en Estados Unidos y venirme para acá porque no tiene sentido que yo pague acá y pague allá. Exacto. Y además que no me daban los números y tuve que entonces decir, bueno, Diosito, esta es la oportunidad que me estás dando aquí y me la estás dando allá, pues nos vamos. Y al final yo tuve que, tal cual, o sea, tirar todo allá y venirme para España a ciegas a que este proyecto pueda salir adelante. Como te digo, lo que me impulsó aún más, por supuesto, que es un trabajo, es que es Venezuela, Venezuela que está presente dentro del proyecto. Hace unos días pudimos ver en las redes sociales que se viralizó una escena de la serie que es protagonizada por ti en donde compartes un beso con otro caballero. Imagínate tú. Y donde vimos diferentes comentarios, tanto positivos como negativos. ¿Qué opinión tienes al respecto? Y no, y te digo algo, eso no es nada con lo que viene. Eso no es absolutamente nada con lo que viene. No, por Dios. O sea, lo que están viendo es una portada apenas. Eso, bueno, al final primero yo me da mucha risa porque, a ver, yo respeto todo tipo de comentarios, pero es que Orson, eso sería una sola parte de lo que pueden ver de Orson. Orson Benavente, que es quien está al frente, ¿no?, del seriado. Sí, sí, es realmente el encargado del restaurante, del club donde se desarrolla toda la historia de la serie. Y él viene a enamorar al hijo de la dueña de todo este conglomerado y al final pues se queda con él, bueno, se casan. No te puedo adelantar mucho, pero lo que te puedo decir es que este tema que lo han estigmatizado mucho o lo han condenado por una parte y han hablado por otras, que es la de que es homosexual, pues es un personaje al final. Yo creo que el éxito de todo dramático siempre va a ser que se asemeje a una realidad social. O sea, el éxito de todo dramático radica en eso, en que nos reflejemos en una sociedad que hoy en día estamos viviendo. Y aparte que hace crecer tu carrera como actor, porque creo que demuestras esa sensibilidad y lo que puedes lograr cuando entras en acting, cuando adoptas un papel y lo llevas a la pantalla definitivamente. Sí, porque tienes que ser sincero, total. Si no te lo crees tú, no se lo va a creer nadie. Y yo creo que eso sí puede ser, a ver, puede ser algo complejo, porque no deja de ser complejo, pero no es difícil. Cuando tú trabajas con una verdad, trabajas con una verdad interpretativa, yo creo que todo se te hace mucho más llevadero. El hecho de que yo soy heterosexual, no tengo una masculinidad, no soy sensible a la comunidad, por Dios, al contrario, tengo muchos amigos que son de la comunidad, pero si me tocó este personaje lo hago con toda la verdad del mundo, porque ellos tienen que creerme en lo que estoy haciendo. Si no, es un fracaso total de mi trabajo. Varias cositas, Claudio. Cuando te dijeron para ser este personaje, no lo dudaste en algún momento, sobre todo por tu familia, a lo mejor pensando en tu mamá, se lo explicaste de alguna manera, eso por un lado. Y por otro lado, tengo entendido que aunque, como bien estábamos diciendo, Orson Benavente no es el protagonista de la serie como tal, si ha llegado como a marcar esa diferencia y hoy en día, pues es uno de los personajes principales. Yo creo que le ocurrió como Maniña Yerichana en Caína, pues. Tal cual, tal cual. Sí, sí, Melisa, qué lindo, gracias, gracias por eso. Pero sí, no voy a quitarte la razón, al final era un personaje puntual, pero bueno, como que ha gustado bastante el trabajo de nosotros y este personaje se ha inmiscuido en los primeros cinco personajes principales de la serie. Este... Y si lo pensaste, la otra pregunta. Ah, ¿cómo? Y la otra pregunta era si lo habías pensado, sobre todo por tener que explicarle a tu familia, a tu mamá. No lo pensé, no lo pensé, porque ya mi mamá por lo menos está acostumbrada en que yo he hecho personajes, no es el primer personaje que hago homosexual, ya yo hice una obra de teatro, tú lo sabes, Melisa, hice una obra de teatro con el actor Erick Ronzó, también gran actor, hice una obra que se llama Malos Entendidos, donde hacíamos una obra, donde nos besábamos en plena obra y fue dirigida por Daniel Uribe y fue muy bonita y fue de éxito. No es mi primer trabajo homosexual, pero si me toca hacer otro, lo hago con todo el amor del mundo, porque es mi trabajo, porque es a lo que me debo. Y es que me llama la atención, porque el último personaje que yo hice, Melisa, fue un personaje con una patología realmente difícil, que era un maltratador, que lo hice con Norquist, un maltratador, un violador, y a ese no le dijeron nada, a ese no le dijeron absolutamente nada, dijeron, ay, qué malo es, pero no criticaron el hecho de que estuviese en pantalla, de que hubo escenas muy fuertes donde el tipo se quitaba la correa y le pegaba, donde el tipo le decía, vamos a hacer el amor ya, porque esto es tú de verde como esposa. O sea, ahí ese machismo nadie lo criticó. Esa patología nadie la criticó. Ahora, vienen a ver esto, y esto es un beso, simplemente un beso que lo que han podido ver hasta ahorita, y esto sí lo critican. Es lo que yo, no me, no me, es lo que, la hipocresía no me va ahí, como dicen. Yo creo que hay una frase, yo creo que hay una frase, Claudio, que define muy bien este personaje, y es, yo me enamoro de las personas, no del género, que lo dice justamente en una de estas escenas. ¿Qué hace con el actor español Ibrahim Alshami, que de verdad yo no lo conocía, porque a lo mejor no sigo tan de cerca a la televisión española, pero él sí es homosexual o es heterosexual, y cómo ha sido la relación con él. Sí, no, él es un, no, él es heterosexual, 100% heterosexual. De hecho tiene, conozco varios de sus novias, y yo creo que lo que menos tiene es homosexual él, pero él, y además que él es un gran, gran actor, un gran actor, o sea, trabajar con él se me hace muy fácil, con la señora Lidia Bosch, también una gran actriz acá en España, este, con todo, todo el elenco, pues de verdad han sido para mí un honor trabajar con ellos. Como te digo, Ibrahim no, no, no es homosexual, él es heterosexual también, y él también caló la idea mía, le dije, mira, vamos a hablar, vamos a trabajar esto con sinceridad, con, 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 con realmente con la verdad, y lo ha captado perfecto, de hecho no, las mejores escenas son las de él, las mías, en cuanto a su, su cadena de escena, y la cadena de escena, pues, siempre decimos que nosotros trabajamos, eh, mucho mejor, pues, porque hay un vínculo, ya hay una cosa ya ganada ahí, que, que es muy bonita en la actuación. ¿Y ya te quedaste? Ajá. Dime, No, 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 continúa, ¿qué nos ibas a decir? Bueno, que, te iba a decir que este, este personaje, bueno, algo que quiero acotarte, Melisa, es que este personaje no es homosexual por elección, este, este personaje es heterosexual, pero si le, le tocó hacer de homosexual, porque, bueno, está dentro del plan que quiere. Por la platica, por la platica. Sí. Sí, sí, lo tengo claro. Y, 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 es una verdad, en la sociedad, porque hay muchas personas que trabajan una bisexualidad no elegida, sino de una u otra manera decidida porque quieren buscar algo, quieren encontrar algo, quieren escalar algún sitio. No, no estoy en, ni en pro, ni en contra de eso, porque no soy quien, no puedo yo juzgar mi personaje, pero, este, sí es una realidad que está en la sociedad. Hay muchos Orson en la, en el mundo, en la vida. Y, y hay muchos Fernandos también en la vida. Que el, el, el caso de Ibrahim, que lo hace muy bien, el hecho de que él se enamora, él se enamora. Orson lo manipula dentro de esta, eh, armas de seducción, dentro de las armas de, de seducción, de atracción, lo vuelve como loco. como dice un amigo, un amigo mío, la masa loca que le llevan en el cerebro a él, y al final, pues, este, se deja encauzar por esta relación un poco manejada o manipulada por Orson, este, pero nunca es decidido, no es porque yo soy homosexual y porque yo voy a, a, a querer liarme con este personaje, no, este personaje, de, de hecho, va a venir después una, eh, otra, una muchacha, otra actriz, que se llama, eh, Ana, en la, en la historia, y también le va a complicar la, la rueda a Orson, le va a complicar la historia, la vida. Vicky, Claudio, ya te quedas en, en Madrid viviendo después de esta participación, ¿cuánto tiempo se extiende en las grabaciones? Eh, ¿cuál es el, cuál es el futuro de Claudio de la Torre? No lo sé, auxilio, no lo sé, realmente, este, bueno, Melisa, yo, yo estoy, yo estoy contratado por una temporada, eh, era hasta octubre, realmente, 21 de octubre terminamos, eh, pero al parecer, eh, si sigue, si sigue, eh, teniendo éxito como lo tiene ahorita, acá en la España, pues van a ampliar una segunda temporada, si amplía una segunda temporada, yo tendría que quedarme un año más, acá, este, eso también complica un poco mi, mi paraje, porque yo vivo en Estados Unidos, yo tengo que, que también hacer documentos en Estados Unidos, y eso, pues todo eso me genera, no te voy a decir, una preocupación, pero, pero nada, feliz, porque estamos haciendo lo que amamos hacer. ¿Y cuando vienes a Venezuela, ¿dónde está tu mami? ¿Está quién? Ay, no, Melisa, yo estoy loco por ir a Venezuela, estoy loco por, yo tengo, yo tengo cinco años sin ver a mi mamá. Claudio, una pregunta rapidita, una pregunta rapidita, si te sale la propuesta, dime, de venir a estar en un dramático que se realiza en Venezuela, ¿la aceptarías? ¿Sabía que me iba a preguntar eso? con equilibrio, con equilibrio, con todo el talento que hay también en Venezuela, emergente, que tienen que también incluir. Me decías que tenías cinco años sin ver a tu mamá, ¿y? Bueno, cinco años sin verla, te podrás imaginar, me dice, la ganas que yo tengo que ir a Venezuela y tocar mi casa, y es que yo me fui de Venezuela por el hecho de ampliar mi carrera, pero me agarró la pandemia en Estados Unidos, tuve que quedarme en Estados Unidos, y tuve que improvisar muchísimo, tuve que trabajar de todo, y dice, de todo, me dice, sin que se me caigan los anillos, te lo digo, de verdad, trabajé de todo, de todo, de Uber, por ejemplo, Uber, ¿qué más? Uber, limpié, limpié casa, este, o sea, hice de todo, de verdad, no se me quita nada decirte esto, al contrario, creo que, que esto pesa para mi vida, y para valorar más las cosas, este, pero yo llego a un punto que, ya yo estaba muy quebrado en Estados Unidos, emocionalmente, porque yo decía, bueno, todo esto, tiene una razón, ¿por qué no lo veo? ahorita no lo veo, no lo estoy viendo, y me tocó trabajar de todo, de Uber, y de, de, como te digo, de limpiar varias casas, bastante, y, y luego, si lo tendría que hacer, lo volví a hacer, pues, porque me toca, porque, que en la vida, pues, no todo es color de rosa. No importa, Claudio, si nosotros, si nosotros nos vamos para allá, y vuelve, nosotros te contratamos, oh my God, me imagino, que esas mujeres dirían, que este es el señor, que me va a limpiar la casa, no, pero si supiera, si supiera, no, no, es que yo esperaba, en algún momento, no, es que, la cuestión es que te dan, te dejan la llave, las casas están vacías, están vacías, te dejan la llave en el busón, y tienes que dejarle el busón, o sea, nunca ves a nadie, al final, tú, tú no interactas, pero no sabes quién es la casa. Imagínate, bueno, Claudio, gracias por este, por este contacto, todo el éxito del mundo, te abrazamos desde Venezuela, y ojalá puedas venir, prontito, a ver a tu madre, si no, ella pueda viajar allá a Madrid. Amén, que así sea, amén, que así sea, eso, estamos trabajando para ello, y bueno, no, ustedes, gracias, gracias, por esta entrevista tan bonita, a todo el equipo, a todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias, por estar pendiente, de cada venezolano, que está afuera, y bueno, todo el éxito para ese programa, sí, todo el éxito para todos mis venezolanos. Un beso inmenso, sigue brillando, sigue brillando. Dios, Dios me los bendiga, cuídense mucho, gracias. Claudia La Torre, desde la ciudad de Madrid, porque está, ya casi de protagonista, ¿no? Porque, originalmente, como conversábamos, no iba a ser el protagonista, pero su personaje ha calado tanto, que está en el top de la serie. Mía es la venganza. Y aparte que esa sociedad, la española en particular, es muy abierta con este tipo de temas, y yo que, que bueno, que he tenido la oportunidad de estar allí, en diferentes oportunidades, me imagino que una producción como esa, en estos momentos, va a ser un éxito, y veremos a ese hombre en una segunda oportunidad, porque yo lo que vi fue esa pequeña cápsula, y dije, ¿qué es esto? Esto hay que verlo. Vamos a una pausa, vamos a una pausa comercial, y regresamos a nuestro estudio, así que, por favor, no se nos vayan, ya vamos corriendo, para la estudio original. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!